Hoy voy a responder a la pregunta que los humanos se llevan haciendo durante tantos siglos. ¿Qué fue antes? ¿La gallina o el huevo? Obviamente fue la gallina. Que no, que fue el huevo. Que no la gallina. Entonces, ¿de dónde salió la gallina? ¿Y quién puso el huevo? ¿No os suena haber tenido esta conversación alguna vez? La paradoja del huevo y la gallina se remonta un pelín antes de lo... Pájaros que estropean la toma. La paradoja del huevo y la gallina se remonta un pelín antes de lo que pensamos. Aristóteles en el 350 a.C. ya dio una respuesta a esta pregunta y afirmó que lo primero era la gallina. Aristóteles fue un tío que dijo que el fuego estaba vivo, así que tampoco hay que hacerle mucho caso a lo que hubiera dicho. Más tarde el creacionismo también dio una respuesta a esta pregunta y afirmó que en la Biblia en ningún momento en el Génesis se habla de la creación de los pájaros. Por lo tanto, como no se habla de que Dios crease los huevos sino los pájaros, se supuso que lo primero fue la gallina. La realidad se ajustó un poquito menos a estas respuestas. Y es que ni Aristóteles ni las primeras corrientes creacionistas tenían mucha idea de biología evolutiva ni de cómo funcionan estas cosas. Sabían esto pero no tenían ni idea de cómo llegar hasta aquí. Así que hoy en día, gracias a la biología evolutiva y a los marcadores moleculares, que son movidas tochas, que comparan la cercanía en el parentesco de distintos animales, se sabe que las aves vienen de pequeños dinosaurios que eran como mitad ave, mitad reptil. De hecho, las aves siguen siendo dinosaurios. Un ejemplo de ello son los distintos fósiles de estos animales que se han ido encontrando a lo largo del tiempo y que a día de hoy se exponen, por ejemplo, en el Museo de Historia Natural de Londres. Así que con la teoría evolutiva y la biología de mi parte os voy a explicar qué fue primero, si el huevo o la gallina. Vamos a poner un contador huevo-gallina aquí arriba y vamos a empezar. En el caso del huevo propiamente dicho, esto es mi diccionario del cole sin tampa ni cartón, con mi nombre pintado en un lateral porque era así de guay. Cuerta, hueso... Cuerpo, cuerpo redondo u ovulado con una membrana o cáscara exterior que contiene en su interior el embrión de la cría de un animal y el alimento necesario para el que lo tome y crezca hasta salir. Lo inventaron, por así decirlo, los primeros reptiles, los antepasados de los dinosaurios. Fue más o menos en este punto. Y las gallinas más o menos por este. Por lo que llegamos a la conclusión de que lo primero que apareció fue el huevo. Así que un punto para el huevo. Ahora bien, si nos referimos a de dónde salió la primera gallina, esta fue de un huevo de mariraptor. Que es un bicho mitad velociraptor mitad gallina, para que me entendáis. Homologías. En este caso, la respuesta también sería que lo primero fue el huevo de mariraptor, pero fue el huevo. Así que otro punto para el huevo. Aunque obviamente, si nos referimos al primer huevo puesto por una gallina, cosa que no creo que quiera decir esta paradoja porque sería un poco rebuscado, la respuesta sería que el primer huevo de gallina lo puso, obviamente, una gallina. Por lo tanto, a la pregunta, ¿qué sería primero? ¿La gallina o el huevo puesto por la gallina? Pues si le ha puesto una gallina, lo primero fue la gallina. Pero yo os digo que esto es como un intento muy rebuscado de mi mente de buscarle un sentido que no tiene. Pero de todas formas, podríamos darle medio puntillo a la gallina. ¡Ay, no, gallina! En resumen, a no ser que le busques un significado rebuscado a la paradoja, la respuesta es que lo primero fue el huevo. Obviamente, el pobre Aristóteles no tenía culpa de no saber de biología evolutiva. Como curiosidad, deciros que en algunas culturas bastante antiguas, se pensaba y se sigue pensando que el tiempo es cíclico. Y para estas culturas nada ha sido creado, siempre ha existido. Y por lo tanto no existe un primero y un después, sino que la respuesta sería no existe un primero, por lo tanto ni el huevo ni la gallina fueron antes. El tiempo cuando es cíclico no permite que exista un primero. Y ahora yo tengo una paradoja para vosotros. Si Pinocho dice, ¡Ey! Mi nariz va a crecer. ¿Entonces qué pasaría? Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Por cierto, ya tengo blog. Entonces iré dejando entradas nuevas cada semana sobre temas nuevos y temas que ya he tratado, pero con más información que en los vídeos, porque obviamente en los vídeos no cabe. Con información extra. Y también tengo Instagram. Sí, me he hecho Instagram, no sé ni siquiera cómo he podido hacerlo, pero lo he hecho. Twitter sigue siendo un misterio para mí, pero ahí voy. Subiendo cosas. Así que os dejo el enlace de todas las redes sociales aquí abajo en la cajita de descripción, incluyendo obviamente el blog. Seguidme en mis redes sociales. Suscríbete para mucho más. Y recordad, permaneced alerta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!